El segundo por tres y comenzaremos con el segundo cuarto en cuanto a... Comienza el segundo cuarto de un partido reñido. Es justo el comienzo que querían, han atacado la canasta muy bien en el primer cuarto. Y no se han quedado sin ideas en ningún momento. En el exterior, Navarro. ¡Bloqueo de Mirotic! Navarro con el balón. La defensa está siendo intensa. Solo cuatro para tirar. ¡Capturan tras su propio fallo! Gasol falla. Y aquí está Barea. No aprovecha la oportunidad de empatar. ¡Bien! Aquí tenemos a Rubio. Ganan por tres. El balón le llega a Yul. Aquí tenemos a Mirotic. Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrá dos tiros libres. Y un salto y tendrá dos tiros libres. Y un salto. ¡Bien! 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 ¡Es la primera vez que va a la línea! Y el primero desde la línea entra. Y entra el tiro, dos seguidos desde la línea. Segundo cuarto del partido y ya llevamos un minuto. ¡Chicle! El rebote le cae a Rubio. ¡Navarro! No entra, su tercer fallo, pero ha anotado cuatro canastas en juego. Están muy despistados en ataque. Necesitan una canasta como el comer para recobrar cierta confianza. No puedes conseguir ocasiones mucho mejores para anotar de tres. No hubo suerte. ¡No consigue anotar! ¡Harkless! ¡Consigue la canasta! Casi dos minutos jugados de este segundo cuarto. Posición exterior para Gasol. ¡Navarro! ¡Busca el aro! Vuelve a fallar Navarro. Es muy raro. Esta vez le falló la mecánica. La rozó. ¡Fuera! ¡Mantendrán la posesión! Se arriesgó e intentó cortar el pase. No pudo controlar el balón, pero sigue siendo una buena acción defensiva. Segundo cuarto del partido. Pasados dos minutos de juego. Partido bastante igualado en Indiana. Bloqueo de Mirotic. Lanzamiento desde la corona. Canasta de Navarro. Está jugando bien. Con bastante acierto en el tiro. No ha fallado muchos. Chicle. Defendido por Rubio. Segundo cuarto del partido. Casi tres minutos de suelo. Y los árbitros pidan falta en el tiro. Toma en la canasta e irá a la línea. Y empata con ese tiro. Empezarán a jugar los visitantes. Gasol con el bloqueo. Posición exterior para Yul. Se levanta desde la corona. Hoy parece que no le sale nada. Lleva cero de cinco. Se coloca para el bloqueo. Aquí está Harkless. Defendido por Yul. Y Harkless la revienta. Y el segundo cuarto comenzó hace tres minutos y medio. El balón le llega a Navarro. Gasol con el bloqueo. En el exterior, Navarro. Cinco segundos de posesión. Rodríguez de tres. Ganasta. La asistencia ha sido de Navarro. Se siente muy cómodo desde la línea de tres puntos. Sobre todo con tanto espacio para tirar. Ladies and gentlemen, Dance Team. Ladies and gentlemen, once again, Team Dance.